Hola, hola, Rosemary Tapia, su escritora. Experimenta el poder del voto consciente antes de dirigirte a las urnas. Sumérgete en el contexto político. ¿Qué vamos a hacer después de lo que les hicieron? ¿Qué ocurre cuando te encuentras en medio de un torbellino político y detestas la politiquería, pero vislumbras la oportunidad de cambiar tu país? ¿Dirías sí o no? La trama de la novela, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Enfrenta a Ramiro Moreno a esta disyuntiva trascendental. Para aquellos lectores indecisos que anhelan votar con responsabilidad y pensando en el bien común, esta novela es una brújula ética. No se trata solo de ejercer el sufragio, sino de hacerlo con conciencia, evitando caer en la trampa de elegir por intereses individuales. Tu elección no solo impacta tu presente, sino el futuro de todos. Sumérgete en la lectura de la novela y observa cómo el panorama político se aclara. Reflexiona sobre la realidad de nuestro país y aprende a diferenciar entre discursos falaces y verdaderas misiones de justicia social. Descubre candidatos comprometidos a procurar un equilibrio que beneficie a todos sin excepción. No se trata de desposeer a los prósperos, sino proporcionar las herramientas necesarias para una vida digna para todos, impulsada por la educación. Tu voto, tu voz, tu decisión. Hola, hola, Rosemary Tapia, su escritora. Adentrarse en el emocionante escenario de una campaña electoral bajo presión de poderosos opositores. Observa cómo se resguarda cada voto. Cómo se atraviesa el país para demostrar que aún estamos a tiempo de evitar el desastre. Necesitamos inyectar optimismo en nuestras venas y unir fuerzas para cambiar una realidad que nos oprime, que nos duele. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Los personajes que enfrentan persecución, injusticia, han sido encarcelados injustamente. Se les dio por culpable, pero emergen listos para el combate final. No se rinden, luchan para alcanzar sus ideales y buscan ayuda con la humildad de reconocer que solo no pueden. Justo Sucre, el candidato opositor, sufre un ataque que lo deja incapacitado, pero demuestra humildad y nobleza al seleccionar a un sucesor. A pesar de prepararse durante años para la presidencia, un disparo lo deja mal herido. En su elección busca a alguien superior, un hombre en sintonía con el sufrimiento del pueblo, resistente ante la tortura y humillaciones, pero siempre en pie. No importa cuánto intenten derribarlo, se mantiene firme. Este es el líder que necesita nuestro país. Descubre en esta apasionante historia qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Cómo el pueblo tiene la capacidad de discernir la diferencia entre un mal candidato y un abuelo. La respuesta yace en la cautivadora novela que desentraña la complejidad de la política y la esperanza que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Descúbrelo ahora. Rosmarita Apia, su escritora, descubra en la fascinante trama de qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron, el abrumador sentimiento de alguien injustamente encarcelado y torturado. Solo para darse cuenta de que sus adversarios transitan a sus ansias, exhibiendo una impunidad descarada. La justicia, aunque siempre llega, se viste de tardanza, perdiendo así su esencia. Cuando la inocencia es encarcelada y la culpabilidad queda sin castigo, se desmorona la confianza en un sistema, germinando el delito y sembrando en los ciudadanos decentes, temerosos de caer víctimas de la corrupción. En este intrincante relato, Ramiro Moreno toma la iniciativa, instando al Ministerio Público a desempolvar los expedientes que descansan en un sueño injusto. Ha llegado el momento de que aquellos responsables de innumerables delitos rindan cuenta en qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Los culpables no escapan a la justicia. No hay espacio para la impunidad, ni para burlarse de una sociedad que fue testigo de sus nefastas acciones. La novela te sumerge en un mundo donde la honestidad y la justicia finalmente prevalecen, poniendo fin a la era de la impunidad, restaurando la fe en un sistema que se tambaleaba. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron de Rosemary Tapia? ¿La leíste? Descubre una obra de ficción que te sumerge en la crónica política local y latinoamericana de las últimas décadas. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Es mucho más que una novela, es un viaje emocionante a través de los golpes de la vida que moldean y desafían el espíritu humano en forma inesperada. La autora te invita a explorar cómo la injusticia puede doblegar nuestra alma y despertar el deseo de venganza. Las páginas de este libro son un espejo de nuestra realidad, donde la pregunta crucial resuena con fuerza. ¿Cómo responderemos ante el daño que nos han infringido? Las respuestas no son tan diversas como las personas que han sufrido bajo un sistema de justicia corrupto. Acompaña a los protagonistas en la búsqueda de justicia y descubre cómo cada decisión moldea su destino y quizás el nuestro también. Esta novela, aunque basada en efectos fisticios, nos desafía a reflexionar sobre nuestra sociedad y nuestros valores. ¿Nos insta a construir un país más justo, democrático y respetuoso de los derechos de cada ciudadano? En un mundo donde la ficción se entrelaza con la realidad, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Nos inspira a buscar un cambio positivo y mantener viva la esperanza de un futuro mejor. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron?